Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire nada más y nada menos. Ahora resulta que el presidente de la república acaba de comprar la principal red social, esa de Leo Zuckerberg aquí en México, que el presidente de la república acaba de comprar según lo que se oye allá por el estado de Nuevo León precisamente en el área de Monterrey y el área de San Pedro Garza y García. La gente de la derecha, la gente conservadora de aquellos lados anda muy nerviosa, la gente que comanda ya el senador Samuel García, el senatore, como se hace nombrar, se encuentran muy nerviosos al grado de que están pensando que ya el presidente de la república empieza a comprar las redes sociales para poderles pegar duro y macizos y dicen ellos, México se va convirtiendo en una Venezuela. Pero ¿cuál es la realidad, amigo de Conexión? Pasemos a la información para irnos enterando poco a poco y a ver qué usted termina diseccionando al respecto. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión, dicen por estos rumbos y vayámonos conociendo. Míralo, aquí lo tiene en pantalla a este hombre que quiere balcanizar México. Balcanizar se entiende, a dividir a este país entre norteños, entre los del centro, entre los del occidente, entre los del sur. Quiere creer, quiere crear varios méxicos con sus discursos y lo va logrando entre gente con cierta ignorancia con la cual desgraciadamente, amigo de Conexión, este hombre logra cautivarlos rápidamente. Pues ahí tiene en pantalla, amigo de Conexión, la nota que nos presentan hoy en día. Compró Facebook para atacar, dice la mujer en mención. Gente a la cual este Samuel García es ahora sí simpatizante de ellos. Dice que compró Facebook para atacar. Mujer asegura que Andrés Manuel López Obrador tiene espías y bots para defenderlo en todas las redes sociales. Se la presento aquí también en pantalla que la tenemos amigo de Conexión. Este es el hombre que ocasiona todo esto, el cual se la ha pasado, pues queriendo separar a ese buen estado, ese estado pujante del resto de México. Esto es lo que ocasiona este tipo de gente, pues ahí ve a la mujer. Ahorita le presento el video rápidamente sobre lo que dice esta mujer brillante, descubre que AMLO compró Facebook. Estamos en camino a ser Venezuela. Ella ex panista, apartidista, dice que ahora es muy preocupada porque están acabando con México, ese país hermoso, hasta antes de la llegada de AMLO. Así dicen muchos de ellos, amigo de Conexión, y la nota nos va diciendo altón y son de esta manera. Vamos a verla rápidamente para que quede usted mejor enterado al respecto. Dice, las redes sociales nos sorprendieron una vez más. En esta ocasión, la sorpresa vino a través de una serie de videos que se han viralizado en Twitter, el cual compartió un usuario de dicha red social llamado Dave. En aquel video, una mujer afirmó tajantemente que el presidente Andrés Manuel López Obrador había comprado la red social de Facebook y la ha estado usando para atacar a quienes no estén a su favor. Además de programar bots para defenderlo. Ahora resulta, no es lo único, ya que la mujer de aquellos videos ha asegurado que también tiene contratado un call center, o sea, una bodega, unas oficinas ahí donde tiene varias gentes hablando por teléfono, con el cual aquel que hable mal de Andrés Manuel López Obrador, en cualquier red social, recibe respuestas agresiva de los bots. Que López Obrador compró Facebook, entonces tienen un montón de gente por otros estados con el call center, que les digo que donde escuchan la palabra AMLO y no estoy de acuerdo con AMLO, inmediatamente detectan la palabra y te empiezan a atacar, afirmó la mujer en el primer video. ¿Qué le parece si la escuchamos? Para que quede usted mejor enterado al respecto, amigo de conexión, ¿qué dice esta persona simpatizante de Samuelito García? ¿O qué le mandaron decir a esta señora? Vamos a escucharla, amigo de conexión. El video anterior se está cortando y como les dije que ya no los quería saturar, esta es la última vez que voy a hablar de esto, pero como se ha cortado y me empezaron a escribir que no entendían, lo que no entendieron fue que López Obrador compró Facebook, entonces tiene un montón de gente por otros estados con call center, que donde escuchan la palabra AMLO o no estoy de acuerdo con AMLO, inmediatamente detectan la palabra y te empiezan a atacar, ¿sí? Que son los que no tienen faltas de ortografía y que te insultan de una manera muy grosera, de que viaja a esto y palabras antisonantes y demás. Este, todo el mundo lo sabe y también yo creo que los que siguen AMLO saben que él compró Facebook y que es muy amigo de Pigmenio Ibarra, que fue el que hizo la serie de El Señor de los Cielos, ¿por qué? Porque, como les decía en el otro video, resulta que ahora los narcos son los líderes y los buenos, ¿verdad? Este, entonces, es lo que hacen de estabilizar un país en moral, en valores, para que se pierda totalmente y no tengan identidad. Y porque descubrí que eran falsos y me puse a investigar, investigar con más arriba y con más arriba y con gente, porque yo veía las faltas de ortografía, pero sobre todo los ataques feos. Y yo decía, mi gente, nunca, Monterrey no se expresa así, o sea, la gente de Monterrey no es así, siempre es, Adriana, no estoy de acuerdo contigo. O Adriana, ¿sabes qué? Me has desilusionado y no quiero esto. Pero ataques de vieja no sé qué y esto, yo decía, no, la gente mía, o sea, muy raro. Total, yo dije, bueno, todos esos, pues si no se salen, yo los voy a bloquear. Entonces me puse a checar su Facebook y no existen, no existen. Son fotos falsas y no existen. Este, en cambio, la gente que me hablaba bien de que no estoy de acuerdo contigo, yo me metí a su Facebook y veía todo su historial, hijos, nombre, dónde habían estudiado, o sea, gente real. Entonces me quedó muy claro que, pues sí, que tiene el call pagado el Facebook y el el call center. Este, eh, que otra cosa que no se grabó. Todo, todo el mundo sabe, este, los que leen y los que están al pendiente, que se trajo a la mano derecha, eh, de. Bueno, amigo de conexión, es patético escuchar a parte de la oligarquía ignorante de este país, que se sienten diferentes a los demás, piensan que por haber ido a las mejores escuelas están muy bien documentados, pero nos vemos que viven apartados de una realidad, y apartarse de esa realidad, lo único que provoca es que crees una ignorancia inmensa, que de veras no conozcas lo que de veras sucede en tu país. En esa cúpula, como dice ella, con mi gente de aquí de Monterrey, no se habla así, como si en Monterrey no existiera gente de escasos recursos económicos. Abundan, abundan como en toda la República Mexicana. He visitado tantas veces esa ciudad, tanto la he visitado, que hay tanta pobreza en todos los cinturones de la periferia de ese lugar. San Pedro García García, que presumo que de donde es esta señorita, creo que ahí sí no hay gente a la cual te refieres. Pero viven en un mundo tan separados, que es triste verlos tan ignorantes al respecto. Hablando de ciertas situaciones, las cuales no las veo yo aquí, no es síntoma de que la gente desprotegida escriba de cierta manera, se exprese de cierta manera. Porque hay mucha educación también en esos niveles. Y como vemos, en los niveles económicos altos, también hay demasiada ignorancia. Quizás tenga un modo de expresarse de una manera más fluida, pero también lo que fluye de su linda boca son puros disparates. Y eso no significa que teniendo un español elegante, significa que lo que salga de tu linda boca tenga un peso específico y tenga una sustancia muy grande. No es una cosa equiparable con la otra. Porque puedes decir una clase de disparates elegantemente, como lo dice ella. ¿Qué México va a ser una Venezuela? Que se ha comprado Facebook. Que Andrés Manuel López Obrador tiene un call center. Que dice que a través de las redes ella ve que no hay perfiles llenos en sus muros. Que lo demuestren. Porque yo difícilmente he logrado ver eso. Y menos en Facebook, que es una compañía que todos los días está tumbando cuentas falsas al respecto. La gente que simpatiza con el presidente de la república no tiene tantos recursos para estarlos inyectando en ese tipo de medios de comunicación. Porque más hace falta ese dinero en el otro lado. Es más factible, es más viable convencer a una persona llegándole ahora sí y cubrir sus necesidades básicas que las necesita todos los días. Y esto es el alimento, la seguridad social, su entorno en el cual se encuentra, su hogar, vestido, calzado, sustento para poder ir al trabajo, poder ir a la escuela, para adquirir conocimientos. Mientras uno le cumpla eso a una persona que está desprotegida, creo que no necesita tener que el Facebook, el Twitter y que todas esas cosas. A la gente no le podemos llegar a través de comprar bots. No, para ganarse a la gente es lo que no han entendido esta gente de la oligarquía. Hay que ganárselas pero con trabajo, dándoles oportunidades de que estudien, dándoles oportunidades de que se capaciten como jóvenes construyendo futuro. Pero yo creo que esta señorita que es simpatizante de Samuel García, de toda esta gente que vive despegada de México. Esto es lo que ocasionan personajes de sangre que se creen de sangre azul, sobre todo la raza de acción nacional, que se sienten tan distintos, tan distintos, tan despegados, como si quisieran que los pusieran en un pedestal y les prendieran una veladora y todavía les dieran lindos rezos y pleitesía al momento de aparecer. Han perdido la cabeza, han caído en la ridiculez. Quizás en algún tiempo nosotros que estudiamos en las escuelas públicas pensábamos que ellos gozaban de unas mentes lúcidas, pero desgraciadamente nos damos cuenta que hay de todo como en botica y la botica está muy fregada ahorita en esos extractos sociales. Me ha tocado estar en dos marchas que salen allá de él, una del monumento a la revolución y otra de allá del ángel de la independencia. Y cuando voy entrevistando a diferentes personajes, hay de todo, pero me da mucha tristeza ver a estas personas que estudiaron en las mejores, mejores escuelas, entre comillas, escuelas donde cobran mucho, yo creo sería lo correcto. Pero eso no es síntoma, no es sinónimo de que hayan adquirido la educación correcta, la necesaria, la real, la tangible, la humanística, porque cuando los escucho me están hablando de unas situaciones que ni existen. Que cuando estaban las campañas se decían tantas cosas, que iban a venir los rusos, que iban a venir personas de otro planeta, que André Manuel López Obrador se iba a convertir en un Hugo Chávez, que esto se iba a convertir en un país comunista. Pues hasta el momento les hemos demostrado todo lo anterior, que sí somos capitalistas, pero hablando humanísticamente, un capital humano, en un capital voraz que se lleva todo sin pensar el ser humano que tienes en frente de ti. Esto es lo que pasa con estas personas y creo que están queriendo separar a varios estados del norte, del centro y del sur. No se vale lo que están haciendo, se les ha olvidado que todos somos mexicanos y que cuando alguien está sufriendo hay que irlo a ayudar. Y si vemos que el sur en este momento cayó en los síntomas de pobreza increíble, no debemos olvidar que el norte que está industrializado se vale de todas las materias primas que surgen de aquellos lados. Debemos de premiarlos ahora todos aquellos que a manera de un cobro irrisorio muy pequeño nos regalaron tantas materias primas para poder ahora sí transformarlas y obtener la mayor riqueza que se ha quedado en los transformadores. La gente que transformó esa materia prima y los que menos ganaron son las personas que estuvieron ahora sí transformar, que estuvieron sembrando o a las cuales se les compró lo que da la naturaleza en las tierras que tienen en el sur. Creo que es tiempo de devolverles lo que mucho tiempo nos estuvieron dando. Y no hay que ser envidiosos, egoístas, hay que ser condescendientes, humanistas una vez más. Pues amigo de conexión, esta es la realidad. El presidente no tiene para andar comprando redes sociales, ni para estarnos dando un cinco a todos los que apoyamos a esta transformación. Bastantito tenemos con que usted nos vea, bastantito tenemos con aportar la comunicación en estos momentos. Pero es necesario mostrar a este tipo de personas porque de esta manera nos vamos dando cuenta en manos de quien nos estaban gobernando. Ellos son, ellos son los que nos gobernaban, los que siguen gobernando muchos de los estados, así piensan, así caminan, así accionan. Nos quieren ver a un México de servidumbre. Pero esto ya no va a ser así. Amigo de conexión, quede usted muy bien enterado, dele like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil para que se suscriba si no lo ha hecho. Y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. ¿Usted qué opina al respecto de lo que acabamos de escuchar? Vámonos riendo pues, amigo de conexión, vuelvo a repetir, dele like y suscríbase al canal.